Y llegó la nena coqueta, para enamorarse Eso es para recordar la música, la música cuando rinde el barrio Máser En esta noche la música te recuerdo hoy, en el presente Los éxitos de la hora y siempre con Armando Cuautle Y llegó la nena coqueta, para enamorarse Vámonos Riquis, la chica más bonita, la chica más, más bonita hoy ¿Cómo dice? Vámonos Riquis, échale el sabor ¿Entendíse? Hoy para mis pirinolas Va llegando al baile Y esa berrinchuna Dice que la chica más bonita Luzes un chapitón, siempre que te miro me vacila ¡Cómense! La chica más, más bonita Quiero enamorarla, quiero enamorarla Esa negra sí está muy buena Es como ninguna, baila y se menea Tiene mucho suelo en sus caderas Quiero enamorar a esa chica bonita Pues cuando ella baila mi cuerpo se agita Quiero enamorarla, pues no tiene igual Véngale el sabor Vámonos Riquis Míndense La mano de la cabaña El dono es de para el 30, atención Aca Como chinga la madre, pinche los papomos Vámonos Riquis Vámonos Riquis Vámonos Riquis El dono es de para el monstruo Andan buscándonos de Tlaxcala, cabrón Jajaja El dono es de para el panzón y su esposa Venga en el ciudadano, besa y gatos Esta noche presentes con base Bienvenidos En la chica más bonita Felicidades a los temperamentales De parte de los Tóxicos Plus Bandas Unidas Máser Banejas Ese Rules Juan Lomo Emilio Manuel Y más, más en Lupita Hoy con más gracias Máser Va llegando al baile Ahí está la cochinita pipí Esa noche presente ya Más bonita Todos los borros del lado presentes Con el rin del barrio más Comence E-A 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 Mínense Para mi divina de sabor Ángeles Pepí Ya que Brinda Tiene mucho suerte Y sus flaquitos De sabor Ese Toño Enamorar A esa chica bonita Pues cuando ella baila Mi cuerpo es aquí Esa noche como hacer Enamorar La pues no tiene igual ¿Cómo dice? Se vea Al sol del timbal Y en enamorar La pues no tiene igual Ella se vea Al sol del timbal Es la chica más bonita Sí Y como no enamorarse Del timbal mayor Del grupo Cali Tito Carlitos Martínez Eres como el oso Miren mi sabor Miren mi sabor Vámonos Riquis Para Chulo Hernando Chantino Mix Polio Mix La Triza La Chucky Y ya todos Desde la ruta 52 Ya presentes hoy Para Morro de Zaragoza Van a Pacheco Un y dos Para el titino Dice Hoy nacimos en Dene Crecimos Pero bonito recuerdo Dejaremos De Parnel Davis El chino En el cielo Mamá Lucha Dice 103 103 Onie Pablo Barney Bosque Bosque de San Isidro Y seguido Latin Brother Hoy presente Para el barrio Tepe Con Manchero Y para mi copa Es de Navajar Conce Que culpa que hoy ganasido En una rosa El Campo Luzi Que culpa tengo De que arrepentir tanto Amor, amor, amor Durmo Calle Nicolás Bruno San Miguel Xenaca TV Vámonos Riquis Para los Ángeles Para Puchita Sirenita Chimil Para Paz Arquista Hermanita de Hermanita Chimilna Más en la Cotorrita Y todas las elecciones En el corazón Agüe.com Lo dice la Cotorrita De que es el 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 que Gracias por ver el video.